Hola chicos, ¿cómo están? Acá hoy tenemos una charla con Constancia en vivo y en directo. Estamos con Magdalena, que vive en el sur de Dormón. Sí, estoy en Nueva York. A una hora más o menos de mi casa. Sí, estoy pegada a 5 minutos de Nueva York. El estado de Nueva York. Muy bien, está cerca, para que se den una idea, Magdalena está cerca de una universidad, cerca de más o menos 45 minutos de mi bebé. 35 minutos. 35 minutos de mi bebé. Para ser exactos, sí. Y acá es una zona de mucha granja, ¿verdad? Hay muchas granjas, vacas. Cerca de acá hay un lago divino. ¿Cómo se llama el lago? Vomucin. De hecho, mi pueblo se llama Vomucin. Ah, divino. Divino, una casa divina. Y hoy estamos haciendo... Acabamos, cocinamos, hicimos una maratón de cocina. Empezamos con enchiladas rojas, flautas mexicanas, hicimos chip argentina. ¿Qué más hicimos? Una torta de banana. ¿Qué no habíamos hecho? ¿Qué no es? No, increíble. Y ahora hicimos esta torta de manzana que la vamos a disfrutar después del video. Pero bueno, a mí me encanta Magdalena porque Magdalena hace un montón de cosas por la comunidad latina en Vermont. Y como, para los que no saben, Vermont está muy diseminado, ¿verdad? Yo vivo una hora y pico de acá, entonces para ir a la casa de alguien a comer tenés que manejar tipo una hora o más. Entonces está buenísimo porque Magdalena hace un montón de reuniones, le encanta cocinar, y entonces ella invita a su casa a un montón de gente. Contanos un poco más de eso. Bueno, todo empezó. Yo, te digo, como te he comentado anteriormente, soy del estado de Guerrero, de México, por supuesto. Entonces, el primer año que viví acá fue los primeros años de mi vida, los viví en New Jersey. Entonces, New Jersey, pues, tú sabes, es totalmente diferente, multicultural. Claro. Llega gente de todas partes del mundo. Divino. Al principio, pues, como todo, viajas lejos de casa, extrañas a la familia, extrañas tus raíces. Pero fue, más sin embargo, el cambio, lo comparo mucho con Vermont, fue mucho más difícil. Soqueante. Sí, adaptarse a Vermont. Bueno, el primer año de New Jersey fue un poco difícil, los demás, súper bien, porque tengo amigas de años que me encantan. Porque pudiste rehacer tu vida mexicana, porque en verdad uno se cría con ciertas cosas y quiere reproducir lo que ya tenía, ¿verdad? O sea, vos te venís a Vermont, por ejemplo, ¿a dónde compras? ¿Podés comprar comida mexicana acá, por ejemplo? No, no, no. Bueno, entonces me mudé a Vermont, me casé con un americano nativo de Rutland, Vermont, desde acá. Mira, por eso terminaron en Vermont. Por eso terminé acá, ¿verdad? Cosas de, como dijeras tú, de película, porque nunca me imaginé vivir en Vermont, ya casi cerca de Canadá. Estoy a cinco minutos del estado de Nueva York. Ya. Y es, bueno, Vermont tiene muchas cosas muy bonitas, pero dentro de lo que no es tan bonito es el adaptarse. Somos muy poquitos, la comunidad latina, y todos estamos muy alejados porque todo es a distancia. Si no tienes carro, pues no se puede hacer muchas cosas. Entonces, al principio el shock cultural que yo estaba viviendo fue muy complicado porque honestamente, como ya lo dices, es un shock. O sea, llegas acá, todos son blancos y... Y el idioma. Y el idioma. Pero vos igual hablas inglés. Sí, bueno, yo hablo inglés porque cuando me mudé a New Jersey... Muy importante también, ¿no? Sí, o bueno, cuando yo me mudé a New Jersey, mi hermano estaba acá, gracias a Dios, entonces él me dijo, bueno, estudié inglés, yo estudié un poco en México, cuando llegas acá es una cosa estudiarlo en México, otra cosa practicarlo. Decía, los americanos hablan muy rápido, pero no es que hablen tan rápido, sino es que no estás acostumbrada. Y tienen otras expresiones que tal vez... I'm gonna do it, I'm gonna... Todos esos... Vamos a hacer Q&A. ¿Qué es Q&A? Questions and answers. ¿Por qué no pueden decir questions and answers? Q&A. Déjame de joder. Pero bueno, eso es otro tema, eso es para otro programa. Pero lo bueno es que, aparte de nosotras... Bueno, yo soy argentina y Magdalena es mexicana. ¿Vos encontrás que tus amigos mexicanos dominan el inglés como vos? Bueno, no, creo que tiene mucho que ver... Bueno, los mexicanos acá en Vermont tienen horarios de trabajo, o sea, extremadamente... Bueno, largos, las jornadas son larguísimas. Hay gente que creo que le hiciste una entrevista a uno de mis amigos. Sí. Él trabaja más de 15 horas, 16 horas, este es... Llegan a la casa y creo que es lo que quieren llegar. Él tiene que llegar a cocinar. A lavar la ropa. Y a lavar la ropa, entonces, bueno, no les da tiempo para nada y es continuo, trabajo continuo. Yo tuve la fortuna de que tenía un hermano acá, vivía en un área diferente donde puedes moverte más. Vos cuando tomabas clases, eran clases presenciales, ¿verdad? Sí. Bueno, yo empecé en una escuela que era... El director era de Brasil y tenía un instituto genial, tenía cinco estrellas, ya sabes, o sea, muy buena reputación. Pero sí era un poco caro. ¿Sí? ¿Esto es nuestro instituto? Sí, porque eran 100 dólares a la semana. Acá no todo el mundo tiene 100 dólares a la semana, es una renta, ¿verdad? Para alguna gente. Sí, sí. Entonces... 400 dólares al mes. Pero yo, o sea... Vos hiciste inversión. También hay que invertir, ¿verdad? Yo pensaba como, bueno, en un futuro voy a hablar inglés, voy a tener un trabajo mejor. Bueno, pero... Porque eso va de la mano, ¿verdad? Yo creo que un trabajo mejor, si vos querés trabajar en Estados Unidos y hablas inglés, ya te abre la puerta a muchos otros laburos, ¿verdad? Pero también la otra cosa es que, bueno, ya vine mayor, y el acento lo tengo ahí, dice que con los años me vuelvo peor. Pero bueno, el chiste es comunicarse y lograr el objetivo. No, dice, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, bueno, una amiga colombiana me dijo, pero ¿por qué estás estudiando ahí cuando puedes tener una carrera o ir a un college y hablar un inglés un poco más académico? Y entonces que me dijo, está la opción para ti, que es Union County College en New Jersey. Y es el precio parecido, pero es un, you know, un colegio reconocido. Una universidad. Buenísimo. Exacto. Entonces te metiste ahí. Me metí ahí, saqué el ISR, que es el inglés como segunda lengua. Muy bien. Y eso te ayudó, porque ahora cuando estás en Vermont, ahora estás trabajando, contanos eso, estás trabajando, haces interpretaciones para una clínica. Bueno, trabajo para la Open Door Clinic, que es una clínica acá que ayuda a la gente con bajos recursos. Muy bien. Y gente que no tiene seguro. ¿Gente de todo el mundo? Nos enfocamos en gente de todo el mundo, pero más que nada, los que aplican acá muy seguido somos los mexicanos o los latinos, porque somos personas que tienen un salario muy bajo a comparación de los americanos, y pues que estamos enfrentando otro tipo de problemas también. Entonces, bueno, yo anteriormente que yo ya estaba trabajando, tuve la iniciativa de llevar grupos de personas, porque yo viví lo que es estar sola acá. El aislamiento. Que es muy duro en Vermont el aislamiento, porque vos en otras partes salís a la... Por ejemplo, si vivís en New York, por más que estés sola, salís a la calle y ves gente. Acá salís a la calle y no ves a nadie. O sea, vos acá, hacen 15 grados bajo cero, si decís, voy a ser la guapa hoy, voy a caminar por el centro. Te vestís y vas a la calle y no hay nadie. No es que te vas a hacer amigos en el supermercado. Además, todo está lejísimo, si hay gente que no tiene carro, no tiene como ir a ciertos lugares. Entonces, tuve la iniciativa, dije, bueno, si yo estoy viviendo esta situación, porque yo tengo carro. O sea, entonces... ¿Estás afortunada? Sí, entonces dije, ¿por qué no voy a llevar una, dos, tres personas? Qué amor. Aparte, yo estuve en varias fiestas que hizo Magdalena. Los chicos vienen acá y Magdalena les cocina y va sacando platos hechos a medida. O sea, hicimos enchiladas rojas, otro día hicimos flautas, otro día... O sea, increíble. Y ella, todos vienen y después nos vamos a ver una película divina. No, no, la verdad. Trato de hacer eso, te digo, porque mi abuela me inculcó. Vengo de una familia, gracias a Dios, de parte de mi papá. Nunca tuvimos, pues, mucho dinero, pero lo poco que teníamos lo compartíamos. Mi abuela es un ejemplo de esos. Por ejemplo, mi abuela era la que tenía puertas abiertas en la casa. Y es muy gracioso porque yo estoy trabajando para Open Door, que se llama en español Puertas Abiertas. Qué loco, no acomodaba tu abuelita. Pero el pueblo de mi abuelita, en esa época, cuando no era tan peligroso, toda la cuadra tenía las puertas abiertas de par en par. Y, bueno, mi abuelita era increíble. La casa pasaba llena de gente. Qué amor. Nunca, como te puedo decir, nunca le negaba nada a nadie y nunca hablaba mal de nadie. Que eso es muy importante. Porque a veces, tú sabes, en los pueblos pequeños se dice que el pueblo chico, infierno grande. Mi abuelita era solo cosas positivas. Y muy generosa. Le regalaba agua al pueblo, a la gente de los lugares más alejados. La gente llegaba por agua. Entonces, creo que me inculcó mucho eso. Y vine acá a Vermont, vi mucha necesidad. Nunca he visto tanta necesidad. En New Jersey es otro estilo de vida. Sí, y está todavía mucha... Es como algo místico o se piensa que en Vermont no hay pobreza. Se piensa que en Vermont no hay necesidad. O en Estados Unidos. Pero, pues, si hay gente pobre también. Yo tengo amigos que dicen, ay, pero si en Vermont no hay gente pobre. Macana. Macana que no hay gente pobre, por favor. No solamente latino, o sea, acá hay gente pobre, todas las clases, todos los colores. O sea, y aparte el tema es que es muy difícil, ya cuando uno viene con una familia, es muy difícil. No es porque no podés trabajar todo el tiempo, porque tenés que ocuparte de los chicos. Por supuesto. Entonces, esa es la ventaja mía. Yo no tengo hijos, me casé con el militar. Entonces, he tenido el tiempo también de poder hacer... Sí, como contribuir un poquito. Muy bien, y contame. Y vos me contaste que antes de la pandemia hacías como una noche mexicana. ¿Cuánto no es eso un poquito? Ah, bueno, sí tuve la idea. Bueno, como mi marido es un militar retirado, a veces yo estaba involucrada con temas militares. Y lo que pasó es que un día dije, bueno, ellos tienen un club militar, hay una cocina ahí. Me encanta cocinar. Aparte, mi abuela cocinaba generosa, le regalaba comida a la gente, comíamos... Ahora va a cocinar con la sesen, ¿para qué? Bueno, mi papá también le gustaba tener la mesa llena. Mi papá era una de las cosas que también aprendí de él, que él siempre decía, podemos estar ocupados todo el día, y creo que a eso tenemos los latinos, ¿verdad? Sí. Los mexicanos. Podemos estar ocupados durante el día, pero la cena, quiero que todos estén en la casa y todos estemos... Congregando. Compartir juntos. Compartiendo, tal cual. Entonces, bueno, el punto de aquí es que dije, bueno, me parece que esta sería una buena oportunidad, la idea de llevar un evento que le puse, el nombre se llama La Noche Mexicana, donde se podría reunir y se le reunió gente americana, gente mexicana, y todo tipo de gente. Y el sueño, yo creo que el sueño sería unir a las dos culturas, porque los latinos son muy así, muy cariñosos, muy... Y los latinos pueden dar mucho a la comunidad americana, ¿verdad? Y viceversa. Sí, por supuesto, todos... Y aparte también, escuchar música, enseñarles a los americanos acerca de la música latina, eso me parece fascinante. Pues, esta, te digo, la Noche Mexicana se llegó a hacer varias veces, y lo que nos encantó es que todo el mundo llegaba, americanos, todo el mundo era bienvenido, o sea, ¿no? Tú no veías ahí como que alguien... Porque esa era el... La idea mía fue hacer una Noche Mexicana, donde todos fuéramos bienvenidos, aparte de convivir y comer, tú sabes que la comida siempre une gente. Tal cual. Y la cocina también. Sí, por supuesto. Buenísimo. ¿Qué fue? No sé, me pareció magnífico, llegó el problema del coronavirus, ahora, por eso estamos tratando tú y yo ahorita de tratar de... ¿Cuál? Bueno, meternos en las redes sociales, o hacer algo para que la gente no esté aburrida en casa, tener temas, no sé. Buenísimo. Sebanales y... Bueno, así que, por ejemplo, si hay alguien que está mirando este video y necesita ayuda de cualquier tipo, médica o qué sé yo, ¿cómo te puede encontrar en el Open Door? Bueno, estamos en la Open Door, está el website. Opendoor.com. Sí, Open Door Clinic. Buenísimo. Estamos en Miro Berry. Muy bien. Y también, o sea, Constancia G en Instagram. O... Magdalena de Loya en mi correo electrónico. Pueden también. También pueden buscar información. Y si les gustó este video y lo pueden compartir, sería buenísimo para que más gente pueda saber de todos estos temas, porque como dije, estamos todos tan aislados que está bueno compartir. Y otra cosa que, después que la pandemia se frene un poquito, vas a empezar de nuevo con las escenas mexicanas. Por supuesto, sí. ¿Qué, una vez al mes? Por lo menos me encantaría hacerlo una vez al mes para poder reunir gente y que... Claro, podemos hacer algo, tipo el primer, el segundo viernes de todo, algo así. Sí. Para que la gente se mentalice. Porque a veces es buenísimo, cuando uno está solo, buscar una cosa que los gringos le dicen that you look forward to. Una cosa que vos decís, ay, pero el martes tengo amigos. O el jueves... Y eso está buenísimo, ¿no? Así que, bueno, Magdalena, muchas gracias por abrir tu casa. No, un placer. Por invitarnos. Además, también tenemos nuevos proyectos por venir, no vamos a hablar de eso, pero sí quisiera que... Vamos a hacer otro video y vamos a contarles de estos otros proyectos. Bueno, mil gracias y nos vemos en el próximo. Compartan este video. Bueno, hasta luego. Beso.